Música Buenas tardes, bienvenido de WITV en este miércoles 19 de agosto. A pesar de la escasez de lluvias, que no habrá tandeo de agua este verano en Hermosillo, aseguró el alcalde Ernesto Gándara Camú, quien parece que se irá cumpliendo su promesa de campaña de agua todo el día para los hermosillenses. Ernesto Gándara descartó que en este verano haya tandeo en Hermosillo y resaltó que la capital del estado tiene agua suficiente para evitar que se aplique la medida en esta temporada. Luego de que Florencio Díaz Armenta, delegado estatal de Conagua, declaró que existe la posibilidad de un tandeo como consecuencia de la falta de lluvias que pone en riesgo el almacenamiento de la presa del Morilito, el alcalde Ernesto Gándara consideró que tales argumentos se refieren a la necesidad de continuar con los trabajos que permiten el abasto de agua. Bueno, yo creo que lo que él habrá querido decir es que hay que seguir trabajando en esto, que ojalá ahí vengan más lluvias, desde luego que tenemos que tener mucha conciencia de que en este año, en este próximo otoño, invierno, cuando se vuelva a llenar la presa del Morilito, conservemos la capacidad que tiene para que no se tire lo que se tiró hace un año. Estoy recordando al ciudadano de 10 millones de metros públicos. ¿Entonces está descartado definitivamente el salméo? Sí, en este grano. ¿Allá? ¿O entonces? Sí, claro que yo. Sostuvo que el Ayuntamiento de Hermosillo ha trabajado en obras que actualmente permiten que la capital del Estado tenga agua todo el día, situación que espera se repite en los próximos años, siempre y cuando se le siga dando prioridad al tema. Con imágenes de Benjamín Urias para EWTV, Alejandra Álvarez. A diferencia de la estatal, la que sigue viento y popa es el proceso de entrega-recepción de la Administración Municipal de Hermosillo. Claro, en este caso no hay impugnaciones electorales. Claro, claro, estamos teniendo reuniones él y yo, el grupo de trabajo, los temas que se están tomando decisiones, las licitaciones en el caso de los recursos de seguridad pública, el tema de la planta de tratamiento, desde luego lo estamos viendo en conjunto, las obras que obviamente seguirán en proceso, no podemos cargar todas las obras el 15 de septiembre y empezar otras el 16. La Coordinación de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Ecología sigue trabajando en obras de pavimentación, electrificación, bacheo, drenaje, agua potable y en la remodelación de las comandancias de seguridad pública y la construcción de dos nuevas estaciones policíacas que estarían listas para antes de que concluya la administración. Las comandancias existentes que son la comandancia que está en la Plaza Solidaridad, la comandancia centro, la comandancia que está en frente del PUM, más la comandancia de la Nueva Hermosillo, la nueva comandancia del Progreso, pues ya con ello se da una mayor cobertura del servicio y se mejoran también las instalaciones existentes. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado identificaron como Carlos Andrés López Mesa, de 33 años de edad, a la persona localizada sin vida el martes pasado en un arroyo de Hermosillo. Él presentó nueve impactos con arma de fuego, tres en la cabeza, tres en el hombro izquierdo y tres en el tórax. Estaba atado de pies y manos y con cinta adhesiva color canela cubriendo la cabeza. López Mesa había prestado sus servicios a la Sedena y sí, también confirman que fue empleado de la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado del 1 de febrero de 2005 y presentó su renuncia voluntaria el 1 de febrero de 2009, donde se desempeñó como parte de la escolta del ex titular de esa dependencia, Juan Carlos Lamp Félix. En el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, inició el conteo de voto por voto de la elección de alcalde de Navajoa, que estiman podría extenderse durante 18 horas. Son 119 paquetes electorales los que habrán de contarse por determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que la elección por la presidencia municipal concluyó con una diferencia menor al 1% entre el priista ganador José Abraham Mendívil López y la panista Guadalupe Mendívil Morales, por cierto, expriista. Y por rumbos de Villa de Ceris andan muy contentos, pues esta mañana fue inaugurado el Corredor Histórico, que sin duda le pone un nuevo rostro a ese espacio que ya quedó dentro de la ciudad de Hermosillo, pero que alguna vez fue la capital de Sonora. La construcción del andador histórico en la colonia Villa de Ceris permitió que se acabara con la contaminación generada por el canal y terrenos baldíos que estaban ubicados a un costado de la plaza de los tres pueblos, por lo que las obras de remodelación permitirán que los hermosillenses tengan un lugar de esparcimiento que también servirá para reactivar la economía familiar. Vecinos de Villa de Ceris expresaron que deseaban desde hace años la eliminación de maleza y basura que se encontraba en dicho lugar y que el andador, además de ser un reconocimiento a dicha colonia histórica, servirá para relajarse en compañía de sus familias. Sí le hacía falta hace mucho porque eran puros terrenos abandonados, el canal seco, lleno de animales muertos, de cochinero, pura basura había. Tiene también para la salud, sobre todo, para la salud, aparte de la belleza, pero también para la salud. Esto es poco para lo que veía ser y le dio Hermosillo. Y te voy a decir por qué, porque éramos municipios y nosotros ingrandecemos Hermosillo, al dejar de ser municipio, Hermosillo se sumaba. La obra forma parte de un conjunto que se unirá al Complejo Cultural Musas con la Plaza de los Tres Pueblos y que incluye alumbrado público, mobiliario, inscripciones históricas y monumentos representativos. Con imágenes de Benjamín Orías, Parío UITV, Alejandra Álvarez. La Cámara de Diputados suspendió el registro como diputado federal de Julio César Godoy Toscano, quien está prófugo de la justicia bajo cargos de estar coludido con el narcotráfico. La suspensión de los derechos políticos de Godoy Toscano, hermano del gobernador de Michoacán, Leónel Godoy y electo por el PRD, estará vigente hasta que se resuelva su situación jurídica. El gobierno federal gestiona ante el Banco Mundial un préstamo de 400 millones de dólares que permita financiar las acciones para contener el rebrote del virus de influenza AH1N1, previsto para el próximo invierno. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Mauricio Hernández Ávila, indicó que esos recursos se destinarían a la modernización de la red de cómputo del sistema de vigilancia epidemiológica, vacunas, medicamentos y reponer la reserva estratégica. Luego de las amenazas de muerte que recibió el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por el crimen organizado, su hermana, Luz María, destacó que para eso se alquiló para ser mandatario y enfrentar la problemática. En entrevista al diario Milenio, dijo que si no quería correr riesgos y si quería que todo fuera terciopelado, pues no hubiera buscado ser el jefe del Ejecutivo Federal, señaló la ex senadora del Partido Acción Nacional. Pero eso sí, dijo Luz María, que la familia lo apoya. El Instituto Mexicano para la Competitividad planteó la eliminación de las secretarías de la reforma agraria y de la función pública. Juan Pardinas, director de análisis y finanzas públicos del Instituto, puntualizó que si desde la administración del expresidente Vicente Fox se hubieran cerrado sus oficinas, los recursos presupuestados hubieran servido para construir tres refinerías de Pemex. Las ventas de la industria del tequila en México podrían caer 4% este año debido a la crisis económica, el impacto negativo de la contingencia por el virus de la influenza humana y por el creciente consumo de vodka y whisky, según advirtió el director general de Casa Herradura, Randy McCain. El número de afectados por la gripe AH1N1 asciende a 182.166 en todo el mundo y un total de 1.799 personas han muerto. Según los últimos datos difundidos hoy por la Organización Mundial de la Salud, las cifras muestran que se han registrado 337 fallecimientos más que la semana anterior. Don Hewitt, el periodista de la cadena de televisión CBS que creó el programa 60 Minutos y lo produjo durante 36 años, falleció el miércoles a los 86 años, víctima de cáncer pancreático. Hewitt también produjo el primer debate presidencial televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960 y dejó su marca personal en la historia de la televisión a fines de esa década con 60 Minutos, el primer programa que mezclaba noticias y reportajes. La gripe AH1N1 sigue afectando al deporte. Todos los jugadores y el personal del equipo japonés Nippon Hamfighter serán sometidos a pruebas por la influenza humana después de que dos jugadores y el mánager contrajeran el virus, según informó el club. La primera dama de México, Margarita Zavala de Calderón, visitó Monterrey para presenciar algunos partidos de exhibición dentro del segundo panamericano de tenis de las Olimpiadas Especiales. Y mírela, se animó a tomar la raqueta y lanzar algunos golpes a la pelota. La brasileña Larisa Costa, de 25 años y graduada en pedagogía, se perfila como la gran favorita para alzarse el próximo domingo en Bahamas con la corona de Miss Universo 2009. El cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien ha mantenido a sus hijos alejados del escrutinio público, compartió nuevas fotos con sus gemelos a través de Twitter. Según su publicista, luego de recibir numerosos pedidos de sus fanáticos, el artista decidió complacerlos con nuevas imágenes familiares. En las fotos, Ricky Martin aparece jugando con sus niños en la playa. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias.